Hace poco se firmó un convenio muy importante para los líderes comunales. Llegar con la acción comunal, con fe comunal y con dan social a firmar este convenio, se traduce en ampliar ese cúmulo de oportunidades educativas que nosotros desarrollamos a una población específica muy importante dentro del país. Los comunales recibirán rebajas en las matrículas y un mayor acceso a la educación superior. En 52 años ha sido una organización que ha construido este país, que ha ayudado a la convivencia, a la paz y al desarrollo integral sostenible y sustentable para las comunidades del país. Y el convenio fue apoyado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Nosotros, ¿qué pondremos? Pues vamos a poner todo el trabajo del IDEPAC. Tenemos la escuela de participación, la escuela virtual, todo el proceso de fortalecimiento. Así que con nosotros cuenten para que esta cruzada a nivel nacional de construir una Colombia solidaria sea una realidad también en Bogotá.